¡Suscríbete al canal! No sé si nosotros tenemos imágenes, José, José, tenemos imágenes de parte de lo que fue ayer Premios Juventud y de verdad que todos, todos engalanan el arte y la cultura de la República Dominicana. Muy feliz, muy contenta. Vi muchísimos artistas desfilar. Me fascinó ver a Chino que después que tuvo esta situación con el COVID y que se vio en una situación muy difícil y muy precaria de salud. Pues en el día de ayer cantó, señores, y de verdad que se vio, o sea, se vio renovado, se vio mucho mejor y qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Ahí podemos ver, bueno, los que están en radio no lo pueden ver, pero ahí vemos una imagen de lo que fue anoche Premios Juventud, donde se veía, donde estaba el alfa y estaban muchísimas personas más. Así que nosotros felices, contentos y República Dominicana sigue siendo, sigue estando en la palestra, en la palestra de todo lo que tiene que ver con los premios y con las cosas internacionales. Así resulta que la dominicana Leslie Gray es la nueva batichica. Ay, Dios, yo siempre quise hacer batichica. Yo no, bueno, yo me alegro por ella, pero yo siempre quise hacer batichica. La actriz de origen dominicano Leslie Gray es la elegida para la intérprete de Barbara Gordon, más conocida como Batgirl, en la primera película en solitario del personaje que verá la luz por HBO. HBO. Según Barity, la actriz encarnará la super heroína del filme dirigido por Adil Edd Arby y Bajin Fayad. Señores, nosotros felices, contentos, una dominicana interpretando el papel de batichica por HBO. Eso es algo sin precedentes.